Estudiantes, bienvenidos a este nuevo video del tema 3, acerca del control administrativo y las técnicas de información. Entonces, quiero que relacionen que si para tener un buen control necesitamos unas buenas técnicas de información. Si nosotros queremos generar control en nuestros procesos, la idea es que si tenemos unas adecuadas técnicas nos van a permitir que ese control sea mucho más eficiente y mucho más eficaz. Se los voy a explicar a manera de ejemplo, un ejemplo que tenemos acá. Entonces, aquí nos habla de un empleado que hace, maneja etiqueta, escanea todas las etiquetas y eso directamente pasa al área de ventas, al sistema de área de ventas y directo al gerente general. Entonces, tienen todo un sistema de información en el que tan pronto el empleado etiqueta sus prendas, ellos ya van a saber qué queda en existencia, qué les hace falta para empezar a producir o el tema de ventas, ellos ya van a saber qué tienen para ofrecer, ¿listo? Entre más sistematizado sea nuestro tema para hacer todo un control, es mucho más ágil y mucho más eficaz nuestro proceso. Entonces, este sistema administrativo está compuesto por dos sistemas, el informal y los sistemas formales. Entonces, en formales encontramos el contable, el de recursos humanos y el de calidad. Entonces, el sistema informal. Entonces, está compuesto por valores compartidos como la lealtad, el compromiso, la cultura, ¿sí? Es un sistema más netamente cualitativo que cuantitativo. Ya el formal, si ya vamos a hablar de un tema ya más cuantitativo. Entonces, los sistemas formales. Aquí ya establecemos unas reglas implícitas de lo que queremos controlar en cada uno de nuestros procesos. La pasada era como de unas reglas que queremos controlar en cuanto a valores corporativos y demás y esto ya específicamente por áreas. Entonces, vamos a encontrar el de recursos humanos. Entonces, ¿cómo controlamos un sistema de recursos humanos? Ya, como lo vimos en temas anteriores, a través de evaluación de desempeño. Tener muy en cuenta el tema de evaluación de desempeño. También podemos identificar ahí el ausentismo de las personas, ¿sí? Si están cumpliendo o no con nuestro perfil, cuántas personas capacitadas y demás son formas de controlar y evaluar nuestro sistema. El sistema contable. Entonces, aquí evaluamos netamente información de costos, ingresos, utilidades y demás, que todo eso ya viene sistematizado. El sistema de calidad, entonces, nos proporciona información de los procesos y de cómo están saliendo nuestros productos, qué tantos productos hay defectuosos o qué productos cumplen con nuestro tema de calidad. Entonces, vamos a tener unos factores de control para cada uno de esos sistemas anteriormente mencionados. O sea, en cada uno podemos identificar diferentes factores. Vamos a tener cantidad, tiempo, costo y calidad. Entonces, vamos a hablar acá específico de un cuadro en el que les va a resumir qué factores podemos medir de cada uno. Entonces, en cantidad, ¿qué podemos medir? Presupuestos, estimaciones, productos terminados, unidades vendidas y demás. En tiempo, tiempo, las fechas establecidas, las fechas de vencimiento, los estudios de tiempo, el tiempo que me demora una máquina en operar. Eso lo podemos controlar. El costo. Entonces, controlar el tema de los presupuestos. Ya hemos hablado que los presupuestos, al final de año se establece presupuesto para el siguiente año y entonces a medida del año vamos controlando si se está cumpliendo o no. Y el tema de calidad, entonces las inspecciones que hagamos a nuestro producto, los rendimientos, ¿sí? Todo el tema de informes que nos pasan en las diferentes áreas son sistemas de controlar cada uno de nuestros procesos. Ya hablamos de unas etapas para generar el control administrativo. La primera es definición de los resultados deseados, es decir, definir qué objetivos, qué pretendemos obtener. Determinación de predicciones que guiarán hacia los resultados deseados, es decir, qué acciones o qué vamos a hacer para poder lograr esos objetivos. Determinación de estándares en función de los resultados deseados. Entonces vamos a establecer lo que queremos en función de los estándares mínimos en función de lo que nosotros pretendemos tener como producto final. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegó el tema de control administrativo. Ya les voy a dejar también un video explicándoles la actividad que se pretende que hagan ustedes. Cualquier duda, me escriben, ya saben, por interno, en los mensajes del módulo o a correo, como ustedes prefieran.